Y para todo Cajamarca y el Perú entero, les canta Luchito Acuña Ya no puedo olvidarte, ya no puedo olvidarte No sé qué cosa me has hecho, no sé qué cosa me has hecho Porque te tengo grabado, porque te tengo grabado Aquí dentro de mi pecho, aquí dentro de mi pecho Que cosita me habrás dado, que cosita me habrás dado Y que mucho me ha gustado, y que mucho me ha gustado Para que nunca te olvide, para que nunca te olvide Y seguir junto a tu lado, y seguir junto a tu lado Y a gozar de la vida La vertinado Lucas Paredes Por las moradas Mi San Martina me dice, mi San Martina me dice Tú serás mi gran amor, tú serás mi gran amor Y para que no te vayas, y para que no te vayas Te entregaré lo mejor, te entregaré lo mejor Que cosita me ha dado, que bien que lo he pasado Después que hemos disfrutado, dormidos hemos quedado Que cosita me ha ligado, que bien que lo he pasado Después que hemos disfrutado, dormidos hemos quedado Y salud, salud José Paredes Mi esposa, Mirta Cruz Así Cleo F. Muñoz Por José Sabogal Dale, 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 dale ¡Ocrita, paisita! ¡Se acaba, se acaba! ¡Se 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 acaba! Gracias por ver el video